y comenzamos el día de hoy vamos a hacer este bonito centro de mesa está muy bonito para ahora que viene ya la temporada de los bautizos si lo vas a necesitar para algo religioso entonces ponemos una crucecita pero si no lo puedes dejar así o nada más ponerle algún diamantito y para hacer este centro de mesa necesitamos 6 espejos en cuadro este lo consigo todo el material lo conseguí en la dólar en la tienda del dólar una florecita esta yo también la viene en paquete de dos y ya trae su propia luz es la que le vamos a poner aquí adentro necesitamos también tiras de diamante bueno diamantes de mentiritas en este tutorial esta base tiene yo le puse de otro tipo de piedrita viene así en paquetes de tiras así es este es lo que le puse luce igual de bonito entonces no todas las tiendas tienen todo en este de aquí yo puse y para hacer la cruz del medio puse unas tiras pero igual podrías formar la cruz con la misma tira que vayas a usar para las esquinas necesitamos piedritas de plástico también la venden en walmart en la del dólar en cualquier tienda que es lo que vamos a usar vamos a poner adentro y una base de vidrio un pedacito de listón esto yo lo usé nada más para usar un poquito el color en la parte de aquí de abajo silicón caliente si quieres algo permanente y más duradero aunque yo voy a usar en mi tutorial silicón caliente pero bien podrías usar el 6000 silicón pega muy bien en los espejos pega rapidito y bien duro bien permanente no se despega y para darle un poquito de color a mis piedras que usé aquí adentro yo tenía estas aquí disponibles usé un poquito de perlitas en rosita bueno para empezar vamos a pegar vamos a formar nuestro nuestra cajita ponemos una para la base ponemos una con la parte de abajo igual hacia abajo y vamos a empezar poniendo esta para soportar ahí la pared ya está toda la parte del revés va a ir por la parte de adentro yo me ayudó yo me ayudé un poquito para puedes recargarlo en algo aunque yo me ayudé un poquito con esta base ya una vez que ves ves está un poquito derecho bueno está muy derechito tratamos lo mejor que se pueda ponemos nuestro glue nuestro silicón caliente en la parte de abajo ya que está pegada igual hacemos en todas las en todas las partes mira vamos a hacer esta y luego volteamos y vamos a hacer nuestra segunda parte que sería en este de aquí ponemos nuestro resistor caliente ya una vez que tenemos nuestra cajita formada vamos a tapar las esquinas usando lo que vayas a usar si vas a usar tu diamantina esta tiene zona adhesiva tiene adhesivo por la parte de atrás puedes usar de esta o también puedes usar la que viene en rollo yo corte una tira con cuatro líneas esto es para que cubra muy bien las partes de las esquinas pegamos con nuestro resistor caliente el silicón cubriendo muy bien las esquinas y así hacemos en todas las partes de alrededor pegamos muy bien no se preocupen si se llenó un poquito de silicón cuando enfría se limpia muy fácil igual lo vamos vamos a hacer lo mismo en la parte de aquí del medio en las dos arriba y abajo vamos a cortar unas tiras de dos de dos líneas nada más e igual vamos a pegar en toda la parte de alrededor de arriba igual de abajo yo solamente pegué dos líneas aquí pero igual de bonito queda si tú quieres poner más grueso para hacer nuestra crucecita en esta yo usé otro tipo de material pero igual viene en paquetes así yo lo conseguí en Michaels vamos a cortar una tira más larga y dos pequeñitas y aquí para hacer mi crucecita yo corté mis tiras igual va a ser en las cuatro en los cuatro lados corte una tira de tres pulgadas tú puedes hacerla al tamaño de toda la base si tú gustas pegas en la parte del medio y pones a los lados los pedacitos este lo corte de uno de una pulgada y así queda es un material súper permanente no se despega y hace lo mismo con las cuatro con los cuatro lados para esta parte que sigue yo pegué mi base le puse un pedacito de listón aquí alrededor y decoré con el mismo material también en la parte de arriba puse una tira de una línea esto es porque algunos van a ir con nada más con la piedrita algunos van a ir con la flor arriba es un pedido que ya tengo vamos a poner las piedritas esto es piedrería transparente parecen diamantitos va muy bien con el estilo del espejo entonces enseguida ponemos nuestra florecita y yo dejé caer un poquito de perlitas rositas que tenía por ahí disponibles nada más para darle un poquito de color a las piedritas y así queda nuestro centro de mesa lo puedes usar para ahora que ya vienen los bautizos puedes usarlo para cualquier evento especial usa los colores que más te gusten puedes dejarlo así o también puedes ponerle flores en la parte de arriba y así es como quedaría nuestro centro de mesa a este le puse como les digo esto viene es lo nuevo que miraba son tiras así que vienen si vas a usar de este tipo de material brilla mucho más nada más que duras mucho más en tapar todo porque no puedes sacarlo a lo largo el adhesivo viene hacia la parte delgada entonces tienes que pegar en pedacitos pero igual puedes hacerlo con más paciencia entonces puedes todo este lo usé con este material usas más o menos dos tiras perdón dos paquetes y este otro como les dije anteriormente pues tiene del que viene en rollito nada más necesitas menos de uno es más económico haciéndolo de esa manera y así es como queda nuestro centro de mesa espero que te haya gustado mucho y que los hagas muchísimas gracias por mirar mi tutorial y muchísimas gracias por suscribirse y aquí nos vemos pronto ¡Gracias!